... De igual forma que en el ámbito doméstico, la cocina en los años 80 era ese lugar cerrado, que se cerraba la puerta para cocinar y totalmente aislado del resto de la casa, donde el foco estaba más en el salón comedor y tal. Ahora los ámbitos, y el arquitecto nos lo puede también confirmar, cómo se diseñan hoy los ámbitos de vivienda y demás, a donde está integrado perfectamente esas cocinas que empezamos a ver, las seriales americanos, de toda la familia, desde la cocina y demás. Esa traslación al ámbito de la cocina profesional ha sido todavía más potente y lo que está diciendo Dani, también de aspiración de que sea aún más, yo creo que parece algo imparable, ¿no? Es una realidad. Claro, el hogar al final es fuego, y el fuego lo que significa es cocinar. El hogar lo ha dicho, o sea, todo está en torno a la cocina, es realmente el espacio en el que más podemos convivir, o en el que nos cruzamos en horarios en el que realmente, pues el pequeño núcleo familiar que luego desarrolla sus actividades, cada uno por su lado puede coincidir. Hablábamos anoche de lo importante que eran los desayunos, esos espacios están cada vez cobrando más importancia dentro de la ciudad, porque es realmente el espacio de convivencia, en el que realmente puedes estar y convivir en las pequeñas franjas horarias en las que coincides con el resto del miembro de la familia. Son realmente importantes, y ahora mismo con Santiago estamos desarrollando un nuevo proyecto residencial, estamos precisamente generando las primeras cocinas de Hécton dentro de programas inmobiliarios. ¿Hasta qué punto te puede influir la arquitectura y los materiales en tu trabajo colectivo, en tus platos nuevos? Bueno, tú empiezas pensando en comida, lógicamente, cuando creas un plato, creas comida, y eso es lo primero. Lo segundo es dónde ponerla, y cómo ponerla. O sea, entonces es donde ya entra un poco en juego todo lo que tenga que ver con la arquitectura del restaurante. O sea, para nosotros, lógicamente, al tener la cocina como la tenemos, el muro verde, toda la parte vegetal, muy integrada en lo que es el hotel, porque es un hotel muy botánico en ese sentido, pues eso era importante y vital también. Entonces, por el juego del crochet, por ejemplo, el crochet que se ha representado en el Hécton, a través de las series, también hay un plato que hay un crochet, pero también hay una parte también de arcilla, que es la que forma el centro de la mesa, que también es crochet, etcétera, etcétera. No sé, bueno, nos gusta parte del techo, también del restaurante. Sí que nos gusta que todo tenga un sentido y un hilo conductor. Y el plato, por ejemplo, del crochet es probablemente el plato que mejor representa algo que en su día me apetecía hacer porque es algo muy andaluz y porque he visto a mi abuela y a mi madre hacer crochet toda la vida y ganchillo, no sé, yo imagino que aquí también en el País Vasco se hace, lógicamente. Y, bueno, probablemente representa un poco el hilo conductor porque te lo encuentras en muchas partes, desde integrado en el Hécton, al techo, a la entrada también, a lo que es el centro de mesa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más que tengo una parte importante que muchas veces te inspira en ese tipo de cosas para cocinar. He visto que en la cocina una parte donde hacéis emplatado la superficie se ahueca, ¿no? Bueno, esa es la mesa, sí, esa es la mesa móvil, que la verdad que la idea vino de, o sea, la vida por primera vez en la fábrica y, bueno, era un diseño que tenían ellos donde parecía que había plato, o sea, era como un plato integrado en el Hécton, ¿no? Y entonces nos han hecho una pieza en la cual, además queda muy bonito porque el montaje queda muy bonito, porque son, pueden comer diez personas, digamos, y cada persona tiene su hueco. Hay dos huecos, uno grande de un diámetro de un plato normal, de 22 me parece que es, y otro un poco más pequeño, donde poner un cangrejito glaseado y tal. Pues yo cuando lo he visto he pensado si podemos llegar a un momento en el que las mesas del restaurante, en lugar de llevar platos, sean de este tipo de materiales y directamente tengas el hueco y el cocinero incluso te pueda cortar las cosas allí. Sí, sí, posibilidades son infinitas. Ese año pensamos en su momento en hacer una mesa de cerámica en aquel caso, como con el Hécton al final es cerámico, entre comillas, ¿no? Entre comillas, sí, de naturaleza cerámica, sí. Y, bueno, cogerla y llevarla, ¿no?